Buenas tardes a todos los compañeros de los medios de comunicación, les agradezco mucho que nos acompañe y sobre todo por tratarse del anuncio de quien habrá de ocupar la Oficina de Comunicación Social aquí en el Congreso del Estado. Para nosotros, los diputados que integramos esta legislatura, siempre ha sido y será de gran importancia porque vienen ayudando a los medios de comunicación a poder educarlos a la ciudadanía, poder difundir toda la actividad legislativa, trabajo desde las iniciativas, el trabajo ya de los diputados que se van dando dentro del trabajo legislativo.